¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos a otro módulo. En esta ocasión vamos a ir profundizando un poco más con el tema de AutoCAD. Vamos a iniciar con lo que es la personalización. Esto les va a permitir mejorar su rendimiento, mejorar el tiempo a la hora de dibujar. Fíjense lo siguiente, normalmente cuando nosotros abrimos una nueva hoja, una nueva página para dibujar, seleccionamos el formato ACAD ISO. Esta es digamos que la plantilla por defecto que se abre para hacer los trabajos de dibujo y fíjense lo siguiente, bajo este criterio supongamos que yo voy a dibujar un rectángulo de 3x4. Primero tenemos una sola capa llamado capa 0, es lo primero que tenemos que ver, allí es donde se dibuja en este caso este rectángulo. Lo segundo que tenemos que ver es que si por ejemplo yo voy a hacer un acotado, yo quiero acotar este elemento, fíjense que la cota que se abre también por defecto es la ISO 25, escala 25 y realmente no tengo muchas otras opciones, por ejemplo si yo selecciono acá, pudiera cambiar a la notativa o pudiera cambiar a este estándar que más o menos se aproxima a lo que requerimos, pero igual por ejemplo fíjense que aquí hay una desconfiguración de las unidades, así que voy a darle a UN para que vean las unidades, aquí tenemos decimal, el grado de precisión y los que están en milímetros o en metros. Entonces fíjense, lo que les voy a mostrar a continuación es como hacer las modificaciones o la personalización que se requiera para que ustedes puedan ya dibujar de manera directa cuando abren el dibujo. Por ejemplo en este caso voy a modificar las unidades, decimales, voy a cambiar la precisión a dos decimales, voy a considerar que mi escala para trabajar va a ser en metros, todo lo demás lo voy a dejar igual, lo voy a dar aquí a ok. Segundo, no me gusta este tipo de acotado, así que voy a abrir en este caso otro archivo que tengo por acá y me voy a robar esta cota, la voy a copiar y la voy a pegar en el dibujo en el que estaba trabajando. Pegar, clipboard, paste, ahí está. Fíjense ahora si yo selecciono esta y aquí pueden ver que tiene otro nombre, estilo generado se llama esta cota. Entonces por defecto está en ISO 25, si yo cambio acá esta, ahora si va a acotar tomando como referencia la cota previa. Pero si yo vuelvo a abrir otro archivo voy a tener el mismo problema de que no voy a tener la cota a la mano, de que voy a tener que volver a cambiar las unidades, etc. Entonces fíjense, ya he hecho dos patrones de referencia importantes. Incluso voy a hacer algo más, supongamos que voy a trabajar exclusivamente en esta pantalla para hacer planos de arquitectura, por ejemplo, hacer planos de construcción. Entonces puedo crear incluso capas, aquí voy a crear una capa nueva, capa nueva que se va a llamar por ejemplo muros y va a ser de color verde. Esto ya lo hemos visto, simplemente quiero ejemplificar algo. Voy a hacer otra capa llamada columnas y la voy a colocar de color azul, por ejemplo. Voy a cerrar esto. Estamos acá en layers, capas, perfecto. Y fíjense que ya tengo, aparte de la capa 0, tengo dos capas ya creadas, muros y columnas. Entonces fíjense, voy a borrar todo esto, voy a borrarlo todo, pero por defecto fíjense que está todavía el estilo generado de cotas que necesito. Tengo ya estas columnas y estas capas de columnas y muros y acabo de crear también lo que habíamos dicho previamente que corresponde a las unidades. Entonces me voy acá y le doy en el menú principal Save As, que significa guardar como, para los que tengan también la versión en español, guardar como. Y en vez de guardar el dibujo, voy a decirle guardarlo como una plantilla, como un template. Al guardar acá, fíjense que estaba usando la ACAT ISO como plantilla original de inicio. En este caso voy a ponerle otro nombre, voy a poner personal, o el nombre que ustedes gusten en este caso, y le voy a dar aquí a guardar, Save. Aquí me da una notificación de que está en métrico, de que está en métrico, ok, le doy aquí a ok, guardar. Entonces ya tenemos una plantilla personal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo abra AutoCAD, y en este caso voy a reiniciarlo, debe decir que no, voy a reiniciarlo para que veamos nuevamente el proceso. Van a ver que de manera automática ya yo tengo mi configuración personal guardada allí. Fíjense, voy a darle aquí a uno nuevo, él me indica, obviamente si elijo ACAT ISO, que es el estándar original, va a quedar de esa forma, pero voy a decirle, no, quiero el personal, este es el mío, el que voy a usar. Le voy a dar a Open, y abrir. Y fíjense, por el momento no hay ninguna modificación, pero vean lo siguiente, yo le doy aquí a Unit, y ya la precisión ya está definida en dos unidades, y en dos unidades decimales, y está en metros, en primer lugar. En segundo lugar, fíjense, por defecto, capa cero, pero tengo ahora capa columnas y capa muros, o sea, ya está pregrabado. Aparte de esto, lo más interesante es que, por ejemplo, yo hago un rectángulo de 5 por 6, y lo voy a acotar, y fíjense que por defecto ya tengo mi sistema de acotado previo. Entonces, de esa forma ustedes ahorran muchísimo tiempo, porque incluso pueden trabajar ya de manera automática, esto podría ser, por ejemplo, muros, y ustedes después pueden crear columnas, e ir generando bajo sus colores o grosores de línea, etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden preconfigurar, dejarlo como ustedes consideran, y a partir de allí hacer los trabajos. Entonces, eso es todo por este módulo, muchachos.